Todos los veranos artistas petulantes nos cantan sus canciones atroces y aberrantes y todo el mundo se suelta la melena, las bailan en chiringos, guateques y verbenas Por eso hoy os canto esta humilde canción, es una puta mierda pero me suda el pollón Me suda el pollón, me suda el pollón, 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 pollón Ya llega el buen tiempo, los carcinomas brotan, se queman nuestros bosques, los jóvenes se frotan Señoras gordas paradas en la playa, los guiris se calcinan encima de la toalla Cuidado que hay algo en el fondo del mar, hambriento de almejas dispuesto a cazar El bonavante, el bonavante, te coge por detrás y te coge por delante El bonavante, el bonavante, te agachas en la orilla y de pronto te echa el guante Y las chavalas de tierras carnecillas se mojan en la orilla y se hacen aguadillas Un viejo verde se zurda la sardina, practicando lo que llama la paja submarina Desde rías, paisas a marinador, hay un bonavante cargado de amor El bonavante, el bonavante, te coge por detrás y te coge por delante El bonavante, el bonavante, te mete un buen veneo con su ritmo excitante El bonavante, el bonavante, te coge por delante El bonavante, el bonavante, te coge por detrás y te coge por delante El bonavante, el bonavante, brandiendo su pinza, su pinza cimbreante El bonavante, el bonavante, te coge por detrás y te coge por delante El bonavante, el bonavante, te agachas en la orilla y de pronto te echa el guante El bonavante, el bonavante, te coge por detrás y te coge por delante El bonavante, el bonavante, te mete un buen veneo con su ritmo excitante El bonavante, el bonavante, te coge por detrás y te coge por delante El bonavante, el bonavante, brandiendo su pinza, su pinza cimbreante